Bienvenidos y bienvenidas a este vídeo donde vamos a explicar fácilmente lo que es un circuito serie y un circuito en paralelo. Un circuito en serie tiene unas características y un circuito paralelo tiene otras características en cuanto a magnitudes eléctricas estamos hablando. En el circuito en serie vamos a ver que las bombillas en el ejemplo en mesa que voy a poner se comportan de una forma y en el de paralelo de otra. La diferencia está principalmente en las ecuaciones que vamos a poner que las tenéis que memorizar para poder resolver el circuito. Recordar que resolver un circuito eléctrico es conocer todas las magnitudes tanto intensidad como voltaje como resistencia de todos los elementos del circuito y con ello una vez que tengáis el circuito resuelto tendréis el poder y el conocimiento como para responder cualquiera de las preguntas que os surjan en cualquiera de los problemas. Vamos a ver primero lo que es en mesa una simulación del serie y el paralelo y posteriormente resolveremos un circuito en serie y un circuito en paralelo matemáticamente para que veáis cómo se obtienen cualquiera de las magnitudes de esos elementos. Vamos a la mesa a ver cómo se comporta. Vamos a simular el circuito en serie y el circuito en paralelo. Vamos a comenzar con el circuito en serie y ambos circuitos tienen en común que los voy a simular con este tipo de bombillas. Son bombillas que en principio tienen 4,8 voltios y 0,3 amperios. Son bombillas que los voy a alimentar con corriente continua. ¿Con qué corriente continua? Con una pila de petaca. Estas pilas de petaca tienen 4,5 voltios. Lo primero que voy a hacer es simular este circuito cerrando el circuito y dejando pasar intensidad por todo el circuito. Entonces la intensidad solo hay una rama con lo cual la intensidad va a ser la misma en ambas bombillas. Esto es una de las características que tiene el circuito en serie. Vamos a verlo y lucen hasta esta potencia ambas bombillas. Para el circuito en paralelo lo que voy a tener es lo mismo. Un circuito que lo voy a cerrar con una intensidad principal que sería el circuito general y que tiene dos ramas, dos ramificaciones donde una alimenta con una intensidad a la resistencia, en este caso bombilla que tengo arriba, y otra a la de abajo. El voltaje en ambas va a ser la misma. Vamos a simularlo y vamos a ver las diferencias con el otro circuito. Lo primero que podemos apreciar es la intensidad de luz. En el circuito en paralelo el voltaje de ambos ramales es igual a 4,5 voltios con lo cual las lámparas lucen más. Para este caso el voltaje se divide entre la suma de las dos lámparas. El voltaje que les llega es la mitad con lo cual las lámparas lucirán menos. Vamos a ver otra de las diferencias que me puedo encontrar. Por ejemplo, si tengo este circuito que está funcionando y están luciendo las dos bombillas y desconecto una de las bombillas, de repente el circuito deja de funcionar, puesto que acabo de quitarle una de las bombillas y no me cierra el circuito con lo cual no pasa intensidad a la bombilla que tengo conectada. Si conecto las dos, de repente lucirán las dos. Para el caso del circuito en paralelo, si quito una bombilla, por el otro ramal sigue pasando intensidad. En el caso que no tenga una bombilla o la tengo fundida, en el caso del paralelo sigue luciendo. Vamos a entender ambos circuitos, tanto el del serie como el del paralelo, en diagramas y realizaremos un cálculo sencillo de ambos circuitos que os sirva como ejemplo. Una vez que hemos visto en la mesa cómo se comportan los distintos tipos de circuitos serie en paralelo, ahora vamos a representar esos mismos, pero los vamos a realizar con unas resistencias y lo vamos a realizar en forma de problema. Resolvemos el circuito en serie, resolvemos el circuito en paralelo y ya estaremos preparados para resolver los circuitos mixtos. Vamos a ello. Preparamos lo primero un circuito en serie. Estos son dos resistencias que están en la misma línea. Tenemos R1 y R2 y el voltaje total, normalmente como datos del enunciado. Y luego lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje en cada una de las resistencias y la intensidad en cada una de las resistencias. Para ello aplicaremos la ley de Ohm, que es voltaje igual a intensidad por resistencia. En nuestro caso lo que tenemos que hacer es simplificar el circuito a un circuito equivalente mediante la resistencia equivalente, de tal forma que nos quede un circuito con una fuente de alimentación y una resistencia equivalente para poder aplicar Ohm de forma correcta. Y de esta forma lo que vamos a tener es el circuito original simplificado que nos va a servir para hallar la intensidad total. Si aplicamos las condiciones del circuito en serie, lo primero que vamos a tener es que la intensidad es la misma en todas las ramas, puesto que solo hay una. Con lo cual la intensidad total es la intensidad en la resistencia 1 y la intensidad en la resistencia 2. En cuanto al voltaje, lo que tenemos es la suma. La suma del voltaje de la resistencia 1 más la suma del voltaje de la resistencia 2 y la suma del voltaje de todas las resistencias que tenga el circuito hacen el voltaje total, que es nuestra fuente de alimentación. Y respecto a la resistencia equivalente, lo que tenemos es que es directamente la suma de todas esas resistencias que tenga en serie. Estas tres condiciones son esenciales para resolver el circuito. Para seguir entendiendo dicho problema de forma pedagógica voy a utilizar colores y en este caso el voltaje lo voy a poner en color rojo y las intensidades las voy a poner en color verde. Ahora voy a explicar cada una de las condiciones del circuito en serie. El voltaje lo que tiene que respetar es que si cierro un círculo respecto de la fuente de alimentación tenga voltajes semejantes a ambos lados. Quiere decir, el valor del voltaje de la fuente de alimentación tiene que ser igual a la suma de los voltajes del círculo cerrado. En nuestro caso v1 más v2 hacen el total que es el v total. Y para el caso de intensidades voy a ir marcando por dónde pasa la intensidad y vemos que sólo hay una rama. Esa rama va a tener todo el rato la misma intensidad con lo cual vemos que se cumple que la intensidad total es igual a la intensidad 1 igual a la intensidad 2. Para resolver el circuito lo que vamos a hacer es crear la tabla con todas las magnitudes eléctricas que tengo que resolver de todos los componentes del circuito según se indica en la imagen. Ahora el primer paso que vamos a hacer es poner los datos que conocemos del enunciado en la tabla. Quiere decir ponemos el voltaje total, ponemos el valor de la resistencia 1 y ponemos el valor de la resistencia 2. El segundo paso será hallar la resistencia equivalente y en este caso la resistencia equivalente es la suma de las dos con lo cual procedemos a hacerlo y tenemos la resistencia equivalente. Si ahora aplicamos la ley de Ohm en esa primera columna total lo que vamos a obtener es la intensidad total puesto que conocemos el voltaje total y la resistencia equivalente que la acabamos de hallar y de esta forma la intensidad total va a ser la intensidad 1 y la intensidad 2. Si aplicamos ahora la ley de Ohm en los datos conocidos de la resistencia 1 y en los datos conocidos de la resistencia 2 directamente multiplicaremos la intensidad de la resistencia 1 por el valor de la resistencia 1 en ohmios y nos dará el voltaje en voltios totales y de la misma forma en la resistencia 2. Si entendemos estos pasos habremos resuelto el circuito. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo para un circuito en paralelo. Aquí marco todos los valores del circuito y aquí voy a marcar las relaciones. En este caso las intensidades son la suma puesto que la rama de la intensidad general se divide en dos ramas. En este caso la intensidad total será la suma de las dos intensidades de cada una de las ramas. En cuanto al voltaje cambia totalmente puesto que el voltaje total será directamente el voltaje de la línea 1 y el voltaje de la línea 2 y la resistencia equivalente cumplirá que es la suma de los inversos según se indica en esta fórmula. Y ahora para resolverlo exactamente igual. El primer paso que hago es poner los valores conocidos del enunciado y luego realizar la resistencia equivalente. Hay que tener cuidado puesto que en mi experiencia de forma general olvidáis que es 1 partido de resistencia equivalente con lo cual hay que hacer el inverso de la suma de los inversos que os salía. Aplicando la ley de ohm obtengo la intensidad total y posteriormente aplico lo conocido de las relaciones en un circuito en paralelo. En este caso que los voltajes son iguales. Y vuelvo a aplicar ohm para sacar las intensidades en cada uno de los elementos. Si quiero hacer la comprobación de que está correcto hago la suma de las intensidades que tiene que ser igual a la intensidad total y si esto se cumple tendré el circuito correcto. El siguiente paso que voy a hacer es hacer un ejemplo con valores numéricos en cada uno de dichos problemas. Para ello me preparo las tablas vacías y lo que voy a hacer es sustituir según la teoría que acabo de comentar. Para hacer el caso práctico lo que voy a utilizar es una resistencia R1 de 1000 ohmios y una resistencia R2 de 500 ohmios. Y utilizaré esos mismos valores de resistencias para el circuito en paralelo. Y como fuente de alimentación total 9 voltios en ambos casos. Si comienzo a hacer el circuito en serie pongo los valores que me indica el enunciado en la tabla para resolverlo. Hay que recordar que las unidades son ohmios para resistencia, amperios para la intensidad y voltios para el voltaje. Y lo primero que realizo es calcular la resistencia equivalente para un circuito en serie. Sabemos que es la suma y posteriormente con ello calcularé la intensidad total. Luego la intensidad total será igual a las otras dos intensidades en nuestro caso de serie y posteriormente aplicando la ley de ohm calcularé los voltajes de cada una de ellas. Hago la suma que me dan 1500 ohmios. Ahora aplico ohm haciendo la división entre 9 voltios y 1500 ohmios que me da 0,006 amperios que son 6 miliamperios que son los mismos 6 miliamperios en el resto. Y por último aplico la ley de ohm multiplicando intensidad por resistencia calculando de esta forma la resistencia 1 que son 6 voltios y la resistencia 2 que son 3 voltios. Si lo quiero comprobar sumo los voltajes de cada una de ellas 6 más 3 9 voltios con lo cual lo tengo correcto. Ahora para el caso del circuito en paralelo aplico exactamente lo mismo. Tengo cuidado con las unidades de cada una de las magnitudes eléctricas y luego añado los datos numéricos que encuentro en el enunciado. El siguiente paso es calcular la resistencia equivalente y para ello sustituyo en esta misma fórmula. Tengo que 1 partido de resistencia equivalente es igual a 1 partido de resistencia 1 que son 1000 más 1 partido de resistencia 2 que son 500. Si opero matemáticamente con la calculadora me da 0,001 y 0,002. Si lo sumo me dan 0,03 con lo cual 1 partido de resistencia equivalente será 0,03. Aquí cuidado porque como os decía hay que hacer la inversa quiere decir 1 partido de 0,03 me da la resistencia equivalente que en este caso son 333 con 3 periodo ohmios y lo indico en la tabla. El siguiente paso calculo la intensidad total aplicando la ley de ohm dividiendo 9 entre 333 con 3 periodo y me da 0,027 amperios que son 27 miliamperios. Si aplico ahora las relaciones que tengo por circuito paralelo me sale que los voltajes son exactamente iguales al voltaje total que son 9 voltios y la intensidad es aplicar la ley de ohm que tengo voltaje entre resistencia. Si opero matemáticamente obtengo 0,009 que son 9 miliamperios para la resistencia 1 y 0,018 amperios que son 18 miliamperios para la resistencia 2. Si lo quiero comprobar hago la suma de las intensidades de ambas resistencias y me da la intensidad total con lo cual lo tengo correcto. Voy a poner aquí en el margen un recordatorio de qué hace cada una de las cosas quiere decir en serie las intensidades son iguales y en paralelo los voltajes son iguales y voy a poner los valores numéricos para que la infografía os sirva de recordatorio de este ejemplo resuelto. Y ahora voy a ordenar el dibujo para que os sirva para repaso de lo que son un circuito en serie y un circuito en paralelo tanto conceptualmente como numéricamente con los ejemplos que he creado para cada uno de los casos. Y este es el resultado final de la infografía que compartiré con vosotros en la plataforma. Espero que con este vídeo hayamos resuelto todas esas dudas que tenemos de circuito en serie y circuito en paralelo y ahora estemos preparados como para resolver los circuitos mixtos. Sabed que los circuitos mixtos son una combinación de circuitos en serie y en paralelo y para resolverlos tendremos que realizar las mismas resistencias equivalentes que hemos visto en el serie y también en el paralelo y juntarlas para poder resolver dichos circuitos mixtos. Nos vemos en el siguiente vídeo para poder resolver dichos circuitos mixtos.